Después de una larga, muy larga espera, por fin Marvel ha liberado el trailer de la película Thunderbolts basado en el cómic en el que un grupo de villanos se convierte en un equipo a la fuerza y sin quererlo, hacen actos heroicos o algo así. El 90% del equipo está conformado por personajes que ya hemos visto en otras películas de Marvel. Comenzando por Yelena, la hermana de la Viuda Negra, Bucky de Winter Soldier, el Guardián Rojo y Taskmaster de la película de la Viuda Negra, el Fantasma de la película de Ant-Man and the Wasp, The USA and de la serie de Falcon and the Winter Soldier y el único nuevo personaje es Bob, el maldito enfermo de Bob. El trailer no revela mucho de la trama, más bien presenta a los personajes y lo que debe ser la base de esta película, la interacción entre ellos. Que si los Avengers eran héroes y se llevaban de la chingada, imagínense a estos güeyes que no quieren estar en un equipo. Y la verdad, por las escenas de pelea se ve que puede estar muy pero muy chingón. Se ve mucha acción, pero sobre todo esta película va a ser esencial y puede ser la más definitiva para el futuro de Marvel, ya que es la primer película después del despido de Bob Chapek, la cabeza a cargo de todos los terribles productos de Disney de los últimos años. Así es que esta película nos va a dar una clara idea de que si Marvel y Kevin Feige están tomando su segundo aire y ya aprendieron de sus errores, o si ya de plano se necesitará una nueva administración. Se pospuso la producción, se reescribió la historia, se cambiaron los actores y el sabor de este trailer, incluida la clásica rola de The Pixies, Where's My Mind, me da un poco de esperanza de que esta puede ser en verdad una buena película de Marvel y que puede agarrar momentum para llegar fuerte a las películas de Avengers, porque de lo contrario, si Capitán América Brave New World y Thunderbolts son un fracaso a nivel de Marvel, puede que no lleguemos a ver las películas de Avengers. Al parecer un nuevo equipo de Avengers se presentarán en Capitán América Brave New World y ahora los Thunderbolts. Así es que Marvel está comenzando a entender que un elemento clave del éxito de sus películas es la interacción entre sus personajes. Se tardaron mucho en verdad, esperemos que no la caguen. ¿Y ustedes qué tanto están esperando de Thunderbolts? Y recuerden suscribirse al canal para saber más del mundo del cómic.